Con 91 votos a favor diputados aprobaron la reforma a la ley para la promoción de generación eléctrica con fuentes renovables ley 532 que tiene como fin que los nuevos proyectos de generación de energía con fuentes renovables y las nuevas ampliaciones a la capacidad instalada de los proyectos en operaciones con fuentes renovables podrán acogerse a los beneficios establecidos en la presente ley hasta el 2028 Se hace necesario nuevamente una reforma que extienda dicho periodo para lo que se propone el primero de enero del año 2028 extendiendo el mismo por un periodo de cinco años Por su parte la diputada Jenny Martínez agregó que hasta la fecha hay una cobertura del 99.32% logrando que en la actualidad el 74% de la generación energética sea a base de fuentes renovables Con datos del Ministerio de Energía y Minas hasta noviembre de este año alcanzó el 99.232% lo que representa un total de 685.757 viviendas electrificadas y más de 3 millones de habitantes beneficiados Una matriz de generación actual del 74% de generación a base de fuentes renovables Esta iniciativa, esta reforma a la ley 532 significa una necesidad para nuestro país porque el plan indicativo del sector eléctrico del país tiene una cantidad de proyectos que todavía están por desarrollarse en nuestro país Solamente ese brinco, esa transformación que se ha dado a la matriz de generación eléctrica Antes de depender en el mayor porcentaje de energía térmica para poder generar energía en este país y alumbrarnos Y hacer que este país funcione Ahora prácticamente el 70% de la generación eléctrica de nuestro país se basa en energías renovables La iniciativa fue enviada por la Presidencia de la República con trámite de urgencia Noticias 12, Darlen Tellez